Querido Padre Celestial, hoy me acerco a ti, con un corazón lleno de gratitud y confianza, reconociendo tu grandeza y amor incondicional. En este momento de preparación para mi examen, busco tu guía y fortaleza para que me vaya bien. Tú conoces mi esfuerzo y dedicación, pero también sabes que sin tu dirección, mis esfuerzos no pueden dar fruto. Te pido, Señor, que ilumines mi mente y mi corazón, mientras me sumerjo en mis estudios. Concédele claridad a mis pensamientos y agudeza mi comprensión. Sé que contigo todas las cosas son posibles y confío en que tu sabiduría me acompañará en cada página que lea y en cada concepto que trate entender. Padre, en este momento de tensión, deposito mi carga en tus manos. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda en tiempos de angustia. Libérame de cualquier temor que pueda obstaculizar mi rendimiento. Señor, que tu paz llene mi corazón y me dé la tranquilidad necesaria para enfrentar este desafío con confianza. Que el proceso de evaluación sea guiado por tu justicia y equidad. Permíteme demostrar todo lo que he aprendido de manera clara y precisa. Señor, reconozco que mi identidad no se basa en las calificaciones, pero también sé que has puesto en mí la capacidad de aprender y crecer. Ayúdame a recordar que este examen es solo una pequeña parte de mi viaje educativo y que, independientemente del resultado, tú tienes un plan perfecto para mi vida. Encomiendo este momento a tu gracia, confiando en que tu voluntad prevalecerá. Que tu luz brille en mi mente, permitiéndome recordar lo aprendido y expresarlo con claridad. Te agradezco de antemano por estar a mi lado en este desafío y por tu constante amor que me impulsa a seguir adelante. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, oro. Amén. Si quieres recibir palabra de Dios cada día, únete a nuestro grupo de WhatsApp. El link en el primer comentario. Dios te bendiga.